Hola de nuevo amigos. Solo vengo a decir los resultados de este mini torneo. A continuación los ganadores. El versus será triple, y el tema deberá ser sobre mí. Exacto, puede ser una crítica, pueden hacerme mierda XD, o lo que ustedes quieran, pero que tenga que ver conmigo o Ghostface. Tienen hasta el miércoles 1 de mayo. Que empiece la final.